Chile, tenía casi dos años que no me paraba aquí, donde gané mi primer campeonato hace seis años, donde me di a conocer en esta época, donde vine a competir con los culiaos más pulentos que hay en el underground. Y la verdad que esta no la cuento como si ganara en el extranjero, porque ya saben cuál es mi segunda casa. Gracias. Un fuerte trudo. Y te la dedico a ti, mi amor. Nancy, a ti, mi amor, Dorian, y a ti, mi amor, Aidan, que tú has ganado la mayor batalla de la vida, y eres mi máximo ídolo. Los amo. Te queremos, asesino. ¡Rey de Reyes, asesino! Bueno, gente, muchas gracias. Como dije, estamos haciendo historia sobre historia. Nos vamos de esta final internacional. Aquí, lo hicimos en la quinta de Vigara. Gracias a ustedes. Gracias a ti que nos estás viendo desde casa. Hacemos el paso aquí a nuestros queridísimos casters. Muchísimas gracias, Viña, por el recibimiento. Y un amor muy grande para todos, de verdad. Muchas gracias. Arci Rama, todo suyo. Vamos. 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 Gracias por ver el video.